Ante la cantidad de consultas recibidas de ciudadanos sobre una iniciativa para el retiro inmediato del FCL, Popular Pensiones aclara a la opinión pública en general que dichas informaciones se refieren a una propuesta de proyecto de ley. Se trata de un expediente 21.665, denominado Entrega Anticipada del Fondo de Capitalización Laboral para Reactivar la Economía, el cual fue presentado por un grupo de diputados el pasado 23 de octubre, por lo que recién está iniciando el trámite correspondiente en la Asamblea Legislativa. De esta manera es importante que la ciudadanía y las personas trabajadoras tengan claridad de que los requisitos para el retiro del FCL establecidos en la ley se mantienen a la fecha sin variaciones. Dichos requisitos son los siguientes. Por rompimiento de relación laboral, ya sea por renuncia o despido. Por quinquenio, es decir, al cumplir cinco años de relación laboral continua con el mismo patrono o por fallecimiento del afiliado. Hemos recibido en los últimos días muchas llamadas de personas consultando si es efectivo que a los asalariados se les permitirá retirar de inmediato y por única vez su FCL, aunque no hayan cumplido con el plazo de cinco años consecutivos de relación laboral continua con el mismo patrono. Con claridad hemos informado y explicado que es, por ahora, una propuesta contenida en un proyecto de ley presentado recientemente, el cual deberá atravesar todo el trámite legislativo respectivo antes de eventualmente llegar a convertirse en una ley. Se deberán conocer, por ejemplo, los puntos de vista de todas las partes involucradas, porque es evidente que esto tiene impactos importantes. Por ahora, los requisitos para el retiro del FCL se mantienen inalterables, recalcó Roger Porras, gerente general de Popular pensiones. Cualquier duda, usted se puede acercar a las oficinas que hay aquí en Pérez Celedón para hacer esa consulta. Hay dos, una en el sector de Daniel Flores y otra en el centro de San Isidro del General.